Música 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 Y yo no quiero seguir así Estaba con ella y pensando en ti Y me está pasando igual No dejo de pensar en ti Sentí a ti me levanto Contigo no te beso Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti ¿Qué tontos que locos somos ríos? ¿Qué tontos que amóntonos? ¿Qué tontos que son ríos? ¿Qué tontos que amóntonos? Todavía no me acostumbro Ni al capecho por sus manos Bésame mal No eres como el tuyo Y yo cuando siento sus queridos Cierro los ojos y pienso en ti ¿Qué tontos que locos? Somos tu y yo Estando con otros ¿Qué tontos que locos? ¿Qué tontos que locos? Somos tu y yo Estando con otros ¿Qué tontos que locos? Que tontos que locos? ¡Gracias! 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 Clásico de los clásicos, volando voy de camarón de la... ...enamorando la vida, cabeza duela, enamorando la vida, cabeza duela... ...si tengo frío, con candela, si tengo frío, con candela... ...vola volando, volando, volando volando, volando vengo, volando volando... ...volando, vengo, vengo por el camino, yo me detengo por el camino... ¡Gracias! ¡Gracias! Kina Music Sound You can only hear it on MLR Kina Music Sound 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 Kina Music Sound